Hoy tenemos la letra muy chica. ¿Estamos pronto, Monté? ¡Vamos a la cantada! ¡Vamos arriba! ¡Y, pues! Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Al vino volvió, ¿qué le va a hacer? Y se lo pidieron Con fuerza, energía y devoación Muchos compañeros Dijo que ni loco va a volver En este momento Me quedo en mi casa a ensayar Las olas y el viento El que sí volvió fue un tal Sendik, fuerza, Raulito Aguantar los palos otra vez Eso está clarito Un consejo te doy desde acá Te aprecio montones No te compres llores Ni un champión Y menos colchones Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Veinte positivos que garrón hay en la celeste Aguantar los palos No Una porquería de verdad es toda esta peste El maestro negativo vio que alegría inmensa No se contagió de tanto que cuida las defensas De un operativo difundió el guapo un video Y eso de hacer cine lo copo ya anunció uno nuevo En el helicóptero va a hacer Será de acción pura Se llamará Se llamará Larry el volador Y sus aventuras Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Carolina Cose que asumió Propuso parece ¿Qué propuso? Posponer un poco el carnaval por algunos meses Y alguna medida ya tomó cuando entró al gobierno ¿Qué dijo? Al collazo lo va a bautizar teatro de invierno ¿Cuánta plata tiene en público? Jutep por escrito Senadores y el PP cantó que era muy poquito Mucho la Jutep no le creyó Y le mandó por eso Para investigarlo a un inspector Y le dejó unos pesos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Irene Moreira se mostró tocando en un piano Un video en Twitter en su hogar Algo cotidiano, Monte Malini el esposo reaccionó Se calentó feo Estoy sesteando, Irene, por favor Termino el recreo Se fue Diego Armando y es mundial El grande es consuelo Su vida fue el fútbol que nos dio Regalos del cielo Polémico, mago del balón Astro de las canchas La pelota fue tu amiga fiel Y nunca se mancha A disfrutar Que el fin de semana sea genial Prende el fuego Sama el perro a pasear Vamos a la receta Para cocinar Uruguay, mamá Vamos nosotros Vamos nosotros Buena Malumba Buen fin de semana Vamos, chistutia Gregoria